Música Sobrevolando la ciudad de Santo Domingo nos ubicamos en el estadio Quisqueya Donde el receptor Miguel Olivo disparó cuadrangular de 3 carreras en la parte baja del segundo Y luego conectó sencillo remorcador en el cierre del cuarto En la victoria del campeón Tigres del Licey por la mínima 5 carreras por 4 frente a los gigantes del Cibao En el encuentro Raimer Liriano pegó doble y sencillo en 3 turnos con 2 anotaciones A la ofensiva por los gigantes el importado Saber Squad pegó doble y sencillo en 3 turnos con 2 remolques Mientras que Moisés Sierra pegó dos hit en 5 visitas al plato con un remolque y una anotación El veterano Anderson Hernández terminó en blanco en 3 turnos Pero remolcó una carrera con un rodado por la intermedia en la parte baja del segundo Los gigantes amenazaron en la parte alta del noveno Pero Jairo Asensio se las arregló para sacar el cero y apuntarse a su quinto rescate de la temporada Ahora con efectividad de 2.00 Con el triunfo los Tigres ahora tienen marca de 12 aciertos y 19 fracasos Mientras que los gigantes quienes ocupan la clasificación el cuarto lugar del campeonato ahora tienen marca de 15 y 15 Manejando por la autopista del este llegamos al estadio Tetelo Vargas en San Pedro de Macorís Donde las estrellas orientales consiguieron su octavo triunfo consecutivo de la temporada Esta vez con una victoria vía blanqueada 9 carreras por cero frente a los leones del escogido El campo corto Juan Díaz batió de 3-2 con 3 carreras impulsadas Mientras que su compañero de equipo Jai Fox pegó doblete productor de dos vueltas en la parte baja del tercero El lanzador abridor por los orientales Stolme Pimentel se apuntó el triunfo logo de trabajar en 5 entradas Con dos hits, cero carreras, un boleto y seis ponches Pimentel ahora tiene marca de 1-1 y efectividad de 5.12 Por los leones Buck Britton se fue de 4-2 Mientras que Freddy Guzmán, Wilkin Castillo y Pedro Florimón conectaron un hit cada uno Luis Jiménez batió de 5-1 con sencillo impulsador en la parte baja del tercero para las estrellas Mientras que Jordani Baldespin batió de 4-3 con una anotación y presenta promedio de 310 Con el triunfo, las estrellas ahora tienen marca de 20 victorias y 10 derrotas Mientras que los escarlatas siguen en el sótano con marca de 10 y 21 En esta ocasión nos trasladamos al estadio Francisco Michelli en La Romana Donde Ricardo Nanita pegó 3 hit en 5 visitas al plato con una impulsada y otra anotada Y su compañero de equipo Willy García batió de 5-2 con su segundo cuadrangular de la temporada En la victoria de las Águilas Sibaeñas, cinco vueltas por tres frente a los Toros El lanzador abridor por las Águilas Ángel Castro se apuntó a la victoria luego de trabajar En cinco entradas y un tercio con seis hit, dos carreras, cero boletos y cuatro ponches Castro ahora tiene marca de 3-1 y efectividad de 4.94 A la ofensiva por los Toros, José Ramírez pegó doble y sencillo en cuatro visitas al plato con una anotación Mientras que Allen Dystra se fue de 4-1 con sencillo remolcador en la misma primera entrada El importado Dan Black pegó dos dobles en cinco turnos con dos remolques y una anotación Bobby Koreki lanzó en el noveno episodio sin permitir libertades con un ponches y apuntó su segundo rescate de la temporada Con el triunfo, las Águilas colocaron su récord en 18 aciertos y 13 fracasos Mientras que los Toros presentan marca de 17 y 14 Lora Rent-A-Car Tenemos una amplia gama de vehículos que se acomodan a tu presupuesto Además, contamos con servicio en todos los aeropuertos de República Dominicana Con un trato personalizado para cada uno de nuestros clientes Llámanos al 809-612-5552 y 809-696-9997 También en internet, lorarentacar.com Recuerda que Lora Rent-A-Car te lleva seguro a tu destino